Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet. La verdad que es increíble, todavía estoy temblando de la definición de lo que ha pasado el día de hoy en las 500.000 de Indianapolis. Es una locura la carrera que hemos vivido. Por el momento no llegué a saber qué pasaba, la cantidad de actividad que había era impresionante. Fue una carrera que por momentos trastornó monótona, después por momentos no sabía cómo estaba cada uno, había mucho desfasado en cuanto a estrategias y llegaban o no con el combustible. Había mucha actividad, así que vamos a repasar todo eso el día de hoy. Elio Castroneva haciendo historia, Alex Palou quedando al borde de la historia, Pato Ovar finalizando un muy buen resultado. La verdad que increíble la carrera que hemos tenido. Ayer hablábamos de que Palou y Ovar podían ser candidatos. Bueno, estuvieron ahí peleando, así que vamos a repasar todo eso el día de hoy. Pero antes te invito a suscribirte al canal si no lo estás, dejar un like y activar la campanita para estar contando cada vez que subimos un video. Y comenzamos con lo primero. La verdad que arrancamos con una carrera tranquila en lo que fue a lo primero en la alargada que Hertha y Vikey sobrepasaron a Dixon y empezaron a liderar ellos hasta la primera parada en boxes. No había mucha actividad, estaban ahorrando combustible, lo que le permitió a Castroneves, a Dixon, estirar más las paradas. Y cuando pasó el tema de Stefan Wilson que se pegó en lo que fue la entrada de los boxes, ahí los agarró desfasados los líderes que tuvieron que parar. Castroneves paró bien, los que tuvieron los problemas fueron Rossi y Dixon que se quedaron sin combustible, se les apagó el motor y cuando se apaga el motor en un monoplaza se sobrecalienta. Entonces cuando está caliente el motor es difícil arrancarlo, es lo que le pasó a Rossi y a Dixon que tardaron tanto en arrancarlo, incluso tuvieron que abrir lo que es la parte de atrás de lo que es el motor y quedaron una vuelta atrás. Así que ahí ya comenzaron, se caían dos favoritos importantes, como lo que eran Dixon y Rossi. Después en la carrera teníamos mucha actividad de adelante, no seguían peleando VK. Apareció Conor Daly, que yo por ahí había dicho que Conor Daly iba a dar de qué hablar. Bueno, apareció con un misil que tenía la verdad, pero me parece que el auto a batir de toda la carrera fue el de Alex Palou. El auto número 10 de Chip Ganassi fue el auto que marcó el ritmo siempre. Fue una definición complicada que tuvo un factor extra que ya vamos a entrar más adelante. Pero realmente después empezaba a ver cómo iban estirando porque sabían que en cuanto al combustible iba a ser muy importante. Muchos esperábamos una bandera vanilla al final. No vino y creo que el candidato que se perfilaba era Graham Reijal en cuanto a desfasarse del combustible. ¿Por qué? Porque le iba a quitar una parada a todos. Ya estaba prácticamente cuando tuvo el accidente saliendo boxes, que fue un error del mecánico. Estaba prácticamente 10, 12 vueltas desfasado del resto. A lo largo de toda la carrera iba a quedar con un pit stop gratis. Iba a tener una diferencia en tiempo increíble. Bueno, un error del mecánico de la rueda trasera izquierda lo dejó prácticamente sin chances a Reijal cuando se postulaba para ser el gran candidato en cuanto a la estrategia. Porque fue dentro de todo una carrera limpia en cuanto a banderas amarillas. Tuvimos la de Stefan Wilson y tuvimos después la de Graham Reijal. En esa bandera amarilla que salió de Graham Reijal le dio la chance a Scott Dixon de recuperar la vuelta. Rossi no pudo recuperar. Entonces el que era líder del campeonato se volvía a perfilar en cuanto a una estrategia alternativa de error de combustible. Ver si se podía meter arriba. En cuanto al resto de los candidatos que por ahí hablamos. Teníamos bastantes. En cuanto a Willpower por ahí estaba levantando. Los Penke se fueron metiendo en la pelea. Tanto lo que era Willpower como lo que era Joseph Newgarden como lo que era Simon Pageno. Scott McLaughlin también dio una buena carrera. Tuvo un problema en los pits que lo hizo violar el límite de velocidad. Entonces McLaughlin tuvo que prácticamente hacer una parada más. Que fue lo que lo sacó de la carrera. Cuando era candidato se perfilaba para pelear porque estaban metidos en el top 5. Lo mismo a Ryan Hunter Ray que era otro candidato de los autos de Andretti. Que estaba también para pelear. Y en la última parada en boxes también dice que cuando apretó el pedal del freno para entrar a los pits se le fue el pedal al fondo. Algo similar a lo de Willpower que también tuvo un incidente en pits. Recordemos que cuando viene a muy alta velocidad no se usa el freno en Indianapolis. Cuando llegas a lo que es la entrada en boxes están fríos los frenos. Por ahí falta bombearlos. Entonces prácticamente es lo que le pasó a Willpower y a lo que fue Ryan Hunter Ray que se le fue el pedal al fondo y se quedaron sin frenos. Bueno Willpower trompeó. Hunter Ray lo que hizo fue que violó el límite de velocidad y ya prácticamente se quedaron sin chances. Willpower terminó 30 en la posición. Rossi terminó 29. Mala temporada para Rossi y para Willpower. Hunter Ray lo mismo. Terminó 22. Scott McLaughlin terminó 20. Y realmente también una mala carrera para el líder del campeonato que dejó de ser lo ahora Scott Dixon quien era hasta esta carrera. Ahora sin dudas pasará Alex Paloba a liderar el campeonato. Vamos entrando un poquito con el top 10 que es por ahí lo más interesante. Joseph Newgarden logró remontar hasta el decimosegundo lugar. Por momentos parecía que iba a pelear pero estaba desfasado en la estrategia. Tuvo que hacer una última parada que lo sacó de ahí del top 4 donde venía prácticamente girando. Tony Canan décimo. Juan Pablo Montoya hizo una muy buena carrera. Paciente. Largó 24. Llegó a la posición novena. La verdad que por ahí era difícil pasar en la carrera a mi parecer. Producto de que primero iban todos ahorrando combustible y después media que se llegaba al final del stint tenía poco caucho. Lo que eran los neumáticos estaban bastante degradados. Entonces salirse de la línea no te permitía por ahí poder hacer una maniobra o algo. Producto de que además el peso del aeroscreen que le he agregado tanto el año pasado como este te limita un poquito cuando salís de la succión. Me parece que fue una carrera como digo tranquila que se veía estrategia. Ya se empezaban a perfilar faltando 70 vueltas. Por la vuelta 130, 140 se empezaron a perfilar los candidatos. Quien eran Alex Palou que fue candidato al principio. Lo que era Elio Castro Neves. Lo que era Pato Guar. Después empezó a ser Simon Paginos. Empezó a ser Ed Carpenter que también Ed Carpenter tuvo un problema en pitch. Que realmente terminar quinto después del problema en boxes que tuvo la verdad que fue un... La verdad que salvaron un poquito los muebles. En cuanto a otro candidato que me dejó hasta ahora poco fue Cotton Hertha que al parecer tuvo un problema con el Monoplaza. Dice que era un desastre a lo último. Que no podía manejarlo. Que tenía miedo de chocar. Que era uno de los candidatos para mí que era Cotton Hertha. Bueno no tuvo una buena carrera. En cuanto al resto. Marcus Eriksson terminó un décimo. Y ahora vamos a meternos ya en lo que pasó a lo último. Más en detalles en lo que pasó a lo último en la carrera. Que realmente faltando 30 vueltas empezaron a parar todos los líderes para hacer su último pit stop. Para cubrirse de lo que es una posible bandera amarilla que no los deje desfasados. Y ya empezaban a entrar y a liderar con aire limpio. Y lo que es Alex Palau marcaba el ritmo. Para mí como digo el mejor Monoplaza de lo que fue hoy fue el de Alex Palau en cuanto a girar en aire limpio. Tenía un misil el piloto español. Y se empezaban a acercar. Ya faltando 10 vueltas por ahí estábamos esperando a ver quién hacía el movimiento. Daba la sensación de que Pato Buar los estaba estudiando. Que quedó tercero viendo qué hacían Castro Neve y Palau. Pero tampoco parecía que tenían Monoplaza para pelearlos. Castro Neve y Palau estaban un pasito por delante en cuanto al rendimiento de Monoplaza. Se venía acercando a Simon Pagin o de atrás. La verdad que en un momento enfocaban a los cuatro primeros y estaban cortados. Los cuatro primeros estaban muy lejos del quinto. Ahí se ve que Ed Carpenter se acercó a lo último también. Pero Santino Ferrucci que terminó sexto. Gran carrera del piloto que corre en NASCAR. Que terminó a 9 segundos. Mientras que el quinto terminó a un segundo. Entonces ahí había una brecha larga prácticamente de toda la recta. Se lo veía cuando estaban entrando a lo uno. Recién estaban entrando a la recta principal lo que era Ferrucci. Así que también este ritmo se bajó a lo último producto que encontraron los rezagados. En cuanto a esto me parece como digo que estaban esperando a ver quién hacía la maniobra. Atacó Helio que fue el primero en atacar. Lo pasó a Alex Palau. Y en ese momento dijimos a ver qué va a pasar. Estaba bien la idea de Indianapolis de no entrar en la última vuelta liderando por ahí. No es buena idea. Pero también si entras en la última vuelta liderando no te salvas de una bandera amarilla que es lo que pasó el año pasado con Dixon por ahí. Entonces con Dixon y Takumasato que se definió por eso. Que no pudo atacar al piloto neocerandés. Así que estaban en eso. Atacó primero Castro Neves. Después lo volvió a pasar Palau. Y entrando prácticamente faltando tres vueltas lo pasó Helio. Y entró a la última vuelta donde parecía que entrando a la última vuelta iba a tener su última chance el piloto español para pasarlo. Pero cuando entraron en esa prácticamente... Cuando faltaban dos vueltas encontró tráfico lo que es Helio Castro Neves. Entonces ese le dio la chance de poder ayudarse con la succión de los autos que venían rezagados. Le ayudó a Helio Castro Neves producto de no quedar a Merced de que Palau use su suducción y lo pase. Cuando iban en aire limpio te frena mucho. Aprovechó la succión de los rezagados para quedarse esa última vuelta y media liderando. Y se hizo con su cuarta Indy 500. La primera que gana sin correr para el capitán. Para Roger Penske. Es la primera vez que corre en lo que es Indianápolis sin correr para Penske. La verdad que es increíble. Helio Castro Neves piloto que no corre la temporada completa ni indicar. Corrió las 500 millas de Indianápolis con este nuevo equipo. Y la verdad que es una locura. Es una leyenda Helio Castro Neves siempre que ha estado en Indianápolis. Ha marcado el ritmo. Siempre ha estado ahí. Ha ganado tres veces. Ganó en 2001, 2002. Ganó en 2009. Perdió en 2014. Salió en segundo con Ryan Hunter Reyes. Salió en segundo en 2017 en esa tan recordada que debutó Fernando Alonso que ganó Takuma Sato. Y bueno, ahora tiene revancho y logra su cuarta en la historia. El cuarto piloto en lograr 4 Indy 500. Y no les quede duda que Castro Neves va a ir por esa quinta. Tiene 46 años el piloto brasilero. Pero lo vamos a seguir viendo en Indianápolis. Y siempre que llega a Indianápolis tiene algo especial con lo que es el Indianápolis Motor Speedway. La verdad que es increíble. Fue candidato desde lo que fue las prácticas. Estuvo en un muy buen ritmo. Entró en el Fast 9. Largó en una buena posición. Y estuvo toda la carrera ahí conservando, cuidando, analizando. Sabemos que en cuanto a la definición creo que la experiencia valió sobre lo de Alex Való. Que como digo, a mi parecer, el piloto español tenía el mejor monoplazo hoy en día. El auto número 10 de Chip Ganassi. Que realmente salir segundo en Indianápolis debe ser peor que salir último. Porque quedaste al borde a hacer historia. Y es lo que le pasó a Alex Való. Pero hizo una gran carrera. La verdad tiene que estar orgulloso del piloto español de lo que hizo. Simon Page no se recuperó de una mala alargada. Largaba en la posición 26. Llegó tercero el piloto francés. En un año que se define su futuro con Penske. Porque está renegociando el contrato en este año. También recordemos que Indianápolis da doble puntaje. Durante la carrera no se piensa eso. No se piensa en los puntos ni nada. Se piensa en lograr entrar en la historia. En ganar las quinta millas. Pero sin dudas dio una vuelta para el campeonato. Y Alex Való quedó primero liderando el campeonato ahora al piloto español. Que una vez que se le pase lo que es la bronca de esta carrera. De haber quedado ahí a metros de entrar en la historia. De que por ahí los rezagados, como digo, no le permitieron hacer su último ataque. Seguramente cuando se le pase esa calentura al momento. Va a pensar en el campeonato. Y va a estar contento de haber finalizado ahí. De sumado los puntos que sumó. Así que me parece que una carrera como digo increíble. Como lo es Indianápolis. Terminó la carrera y ya entra la depresión post-Indianápolis. ¿Cuánto falta para la próxima Indy 500? Porque la verdad que es uno de mis momentos favoritos del año. Uno de los que más espero. Indianápolis siempre da carreras espectaculares. Y los finales son increíbles. En el Indianápolis Motor Speedway. 135.000 personas hubo hoy. En lo que fue el evento con más público. Desde que empezó todo esto de la pandemia del COVID. Así que increíble lo que pasó hoy. La fiesta que hubo en el Indianápolis Motor Speedway. Y se coronó con Castro Neves. Demostrando por qué es una leyenda. Ganando su cuarta Indy 500. Cierro por acá con el segundo video del día. El resumen de lo que pasó en Indianápolis. La verdad que una locura. Todavía estoy temblando lo que pasó. La emoción que te hace ver esta carrera de Indy Car. En la que cualquier piloto puede ganar en esta categoría. Porque como digo. Castro Neves no está corriendo la temporada completa. Llegó a Indianápolis. Se preparó para el Speedway. Corrió y ganó. Ganó su cuarta Indy 500. Un piloto que ni siquiera está corriendo la temporada completa. Como digo. Eso es lo especial que tiene Indy Car. Y dio vuelta al campeonato. Lo dejó patas para arriba. Así que. Cierro por acá con el video del día de hoy. Déjenme en los comentarios. Qué opinan ustedes sobre esto. Qué opinan sobre la carrera de Alex Palau. De Pato Bar. Que quedaron ahí. Ayer hablábamos que eran candidatos. Y podían pelear. Bueno. Pelearon. Y estuvieron ahí de hacer historia. Pero se llevó los honores. Elio Castro Neves. El piloto brasileño. Con el auto número 6. Déjenme todos en los comentarios. No olviden de suscribirse al canal si no lo están. Dejar un buen like. Y activar la campanita. Para estar al tanto cada vez que subimos un video. Podés seguirme en las redes sociales. Tanto en Instagram como Twitter. Y nos vemos en el próximo video. De Motorsport Planet. Adiós.